Hola que tal, que van a decir de mi esta vez Quiero que tengan el valor Pa' hablar de una vez o callar para siempre Ya no se acuerdan que la mano yo les daba Y ahora me miran con la cabeza agachada Pidiéndome perdón con arrepentimiento Que si pudieran cambiaría todo el tiempo Rifándomela siempre con algunos paros Cuando por ti no movería ni una mano Que ibas a ver si ustedes siempre lo juraron Buenas y malas andarían mis hermanos No es piedra tirada pa' ni un cabrón Ahí me avisan si el saco les quedo No es por hacer la lumbre personal Una disculpa es que no confío ya A cada rato los oigo ladrar Pero que ladra, no muerde y ya lo saben Hola que tal, que van a decir de mi esta vez Quiero que tengan el valor Pa' hablar de una vez o callar para siempre Ya no se acuerdan que la mano yo les daba Y ahora me miran con la cabeza agachada Pidiéndome perdón con arrepentimiento Que si pudieran cambiarían todo el tiempo Los verdaderos contados con un amando Caen de a montones los que de mi quieren algo Sus comentarios tan pobres que me he tragado Pero vean como a mi me han hecho millonario Si no lo saben se los confirmo Quieren calarle caigan y vean que yo No venga con que eso lo ofendió Mi propia sangre es la que a mi me traicionó Tirando tanto y no me desahogué Si quiere más escuche esto otra vez Hola que tal, que van a decir de mi esta vez Quiero que tengan el valor Pa' hablar de una vez o callar para siempre Ya no se acuerdan que la mano yo les daba Y ahora me miran con la cabeza agachada Pidiéndome perdón con arrepentimiento Que si pudieran cambiarían todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!